Personal de salud ambiental del municipio del Corpus desarrollaron operativos de aplicación de BTI, limpieza y jornadas de capacitación para orientar a la población en la batalla contra el dengue. En la unidad ambiental municipal del Corpus y de hecho todo el abordaje en el tema relacionado con las intervenciones que se llevan relacionadas con el dengue, son una serie de actividades que se hacen en proceso de inducción a los jóvenes auxiliares de salud ambiental ubicados en cada establecimiento de los 16 que tenemos en el municipio y ellos han estado haciendo una serie de actividades relacionadas para bajar los índices aéricos en todo el municipio. De hecho se han coordinado con las fuerzas vivas comités de centros educativos, en todo caso escuelas, kinder, colegios, para hacer los abordajes en el tema de lo que son las charlas educativas, llevar ese mensaje a la población de la eliminación de todos los criaderos que puedan no utilizar en cada vivienda. Estamos a la espera de realizar un operativo de limpieza, el segundo ya del municipio ya se hizo el primero, en coordinación con la mesa intersectorial de salud, que es lo que se coordina a través del ingeniero Luis Andrés Rueda, el alcalde, y todos estos chicos están enfocados, encaminados más a la parte de promoción e intervención en lo que es la eliminación de todos estos criaderos ubicados en lugares estratégicos como sitios peligrosos, llanteras, cementerios, anexos, escuelas, colegios, centros de salud, que no exista la posibilidad de tener ni tan solamente las larvas ubicadas en estos recipientes que nosotros conocemos como pilas, barriles, botellas, cástaras de huevos, cástaras de aguacate, entre otros depósitos que puedan ser fuente potencial para la proliferación de la RSAI. Con el trabajo de Campo de Fabricio Portillo, para Metro TV, el canal de la familia, Radio Luis 107.5, les informó José Luis, el tigre farabona.